El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, acompañada de una delegación de miembros del partido, como así también su equipo de abogados, vinieron aquí a la Procuraduría General de la República a depositar la querella contra las supuestas compras de alcaldes y algunos dirigentes políticos que pasan a la fila del PRM. Según informaron, la documentación fue entregada directamente a la Procuradora Miriam Germán Brito. En la que le solicita que sean investigados los señores José Ignacio Paliza, el actual secretario administrativo de la Presidencia, Víctor de Asa, secretario de la Liga Municipal, Catalino Freddy, excontralor de la República, José Rijo, director general de Presupuestos. El senador Iván Lorenzo dijo que es importante que se abra la investigación. Cuando ustedes ven que han abarrotado la nómina como la de Súperate, que de 26 millones de pesos la han llevado a 82 millones de pesos. Y cuando ustedes revisan con quiénes se han aumentado la nómina, es con familiares, con amigos y activistas de los tránsugas que pasan a formar filas al PRM. Mientras, ¿qué diputados del PRM se pronunciaron sobre la solicitud del PLD a la Procuraduría General de la República? Eso no nos preocupa, porque si ellos tienen pruebas de que se están comprando voluntades, bueno, que lo demuestran en los tribunales. El PRM ha sido un partido abierto. No, eso no nos preocupa. A nosotros lo que sí nos preocupa es por qué no hay gente presa por el caso Zulán, no hay gente presa por los casos Tucán, no hay gente presa por tantas corrupciones que hubo en los gobiernos del PLD. Y si se han vendido, entonces, imagínate, no fue lo de los que ellos compraron y llevaron para allá. Este tema ha sido objeto de debate en las últimas semanas. Los miembros del Partido de la Liberación Dominicana quieren que estos hechos sean investigados debido a que fueron publicados en un programa de investigación de televisión local. Con este informe yo concluyo mi reporte y desde la Procuraduría General de la República vuelvo con ustedes al set de noticias.